La ministra de Educación, María Victoria Angulo, reveló nuevos lineamientos para brindar apoyos financieros a instituciones de educación superior con el fin de mitigar la deserción estudiantil y fomentar la permanencia en el sector educativo. Entre las medidas anunciadas están créditos en condiciones especiales. Se determinó la destinación específica de 2,5 billones de pesos a través del Fondo Nacional de Garantías para líneas de crédito capalanque en el pago de nómina de jardines y colegios privados y de instituciones de educación superior. A quien ahora me voy a pasar a dar el detalle. Yo diría que la primera noticia para la educación superior, para instituciones públicas y privadas, nos están escuchando los rectores, los maestros de esas instituciones, viene una línea de crédito también. Esta línea de crédito va por 1,5 billones. La línea que mencionaba para jardines y colegios es por un billón, es decir, 2,5 billones. Me concentro nuevamente en educación superior, entonces línea por 1,5 billones. Tiene también muy buenas condiciones dependiendo del tamaño de la institución. Tiene condiciones referidas a plazo, a garantía, también va para el cubrimiento de nómina y tienen una garantía del Estado de 80 por ciento con su respectivo periodo de gracia. Pero ¿qué también nos pedían? ¿Cuál era la solicitud también del sector? Pensar en los estudiantes. Entonces, para los estudiantes, una línea de crédito de FINDETER donde las instituciones que acudan a ella por 200 mil millones podrán estructurar mecanismos de financiación para alivianar también la forma, el cobro, los tiempos a los estudiantes de las instituciones de educación superior. ¿Y qué pasa, presidente, con las instituciones de educación pública? Que han sido también su obsesión, además de honrar los acuerdos y todos los recursos adicionales que le hemos dado al sector. Pues también, como usted dice, concurrir, concurrir con recursos que están en este mismo fondo y que van a apoyar con un monto de recursos este valor que tienen que pagar los estudiantes de las universidades públicas. Con estas acciones, el Gobierno Nacional intenta mantener a los estudiantes en las instituciones educativas y evitar una gran deserción que, de acuerdo a los rectores de universidades, solamente en estos planteles podría ser del 35%.